Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero que ustedes se encuentren bien. Espero que se puedan sintonizar muy pronto. Gracias a todos los que en esta noche, pues en su corazón, hay el deseo de escuchar la palabra, ¿verdad? Sabemos que eso es algo que tenemos que estar siempre anhelando nosotros, el deseo de escuchar su palabra y que Dios nos guíe. Sabemos que hay muchas, ahorita en este tiempo hay muchas cosas que pueden impedir o que quieren impedir que nosotros, los hijos de Dios, sigamos buscando a Dios, buscando su presencia, buscando su palabra, ¿verdad? Que tanto lo necesitamos en estos tiempos, ahorita que se van poniendo más difíciles cada vez las cosas, no solamente para el mundo, sino también para la iglesia, ¿verdad? Y lo que nos da a nosotros esa diferencia, que hace esa diferencia es, pues es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Sé que ya hay varios conectándose. Les agradezco, les agradezco que en esta noche estén conectando. Agradezco sus saludos, sus bendiciones hacia mi persona, hacia mi familia, se los agradezco. Y esperamos que se conecten más personas, ¿verdad? Para que vayamos viendo la palabra y lo que el Señor tiene. Y en esta noche, obviamente, como siempre, vamos a orar. Siempre hay razones para orar. Siempre hay necesidades. Quisiéramos que no hubieran necesidades. Pero siempre hay necesidades. Hay que estar orando, ¿verdad? Ahora, ahorita, realmente, ahorita entraron unos mensajes aquí de unos hermanos y vamos a estar orando por ellos, aparte de las otras necesidades que hay, ¿verdad? En esta noche. Le voy a rogar que vamos a comenzar, que el tiempo, pues, avanza. No quiero extenderme, no quiero hacer algo muy largo, ya que sabemos que hay que descansar para mañana estar con fuerzas y ir a la casa del Señor, a los que les toca, obviamente, al grupo uno y al grupo dos, que toca el día de mañana, para estar ahí temprano en la casa de Dios, para poder alabar y glorificar su santo nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a orar en esta noche. Le voy a rogar que, por favor, incline sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a orar por, le voy a decir por aquí, siempre por sanidad. Creo que ahorita hay un tiempo en que hay más hermanos con problemas de salud, tiempo que baja. Pero ahorita creo que vamos a orar siempre por la familia Díaz, ¿verdad? Por el hermano Elmer, la hermana Berta, esperando que se mejoren sus hijos. Aarón, sabemos, se ha estado orando por ellos y esperemos en Dios que Dios está haciendo su obra en la salud de ellos. Por la familia Paredes, ¿verdad? La hermana Lucy, sabemos que parece que ya regresó a casa, pero el hermano Rolando todavía estaba hospitalizado y necesitamos que Dios haga su obra completa. En ellos, a el hermano José Luis Galloso, es hijo de la hermana Verónica. Ella, él tuvo una cirugía en su cabeza. Está en recuperación, gracias a Dios. Parece que salió bien de la cirugía. Está hablando con, mandando textos con su chill. Y, pero, está en recuperación. Queremos que el Señor siga haciendo su obra. Por la hermana Jocelyn, que también hemos estado orando por salud. Siempre por el hermano Junior, por el hermano Francisco Guzmán, ¿verdad? Que, pues, siempre necesitan estar constantes en oración con ellos. Y también dice aquí, oraciones por Melissa Tapia, que tiene el coronavirus. También Elizabeth Sedeño, César Albarrán, Grecia Albarrán, Kitia Ulloa y Joshua Sánchez. Entonces, aparentemente son las familias que también están con el coronavirus. Me acaba de entrar ese texto ahorita. Hay que orar, hermano. Tenemos que orar. El enemigo anda por todos lados queriendo estorbar la obra de Dios en nuestras vidas. Y, obviamente, ahorita la salud es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar también, vamos a orar por fortaleza. Sabemos que, pues, el caso de nuestro pastor, ¿verdad? Que perdió a su mamá. Sé que está el caso de la familia Romero, la hermana, después del hermano Maco, la hermana Nora. Y, tal vez, hay otros familiares, amistades que han perdido un sed. Y, también, es necesario que sigamos orando para que Dios siga haciendo esa sanidad, ¿verdad? De ese dolor que no podemos evitarlo, hermano. Somos seres humanos y, ¿verdad? Y nos pasa eso. Entonces, vamos a orar, hermanos. Por favor, le ruego que cierren sus ojos y que se una conmigo en esta oración. Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, a rogarte, mi Dios, en esta noche, primeramente, agradecidos, Padre, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, agradecidos por este día que tú has dado para nosotros. Agradecidos, Padre, de que hasta ahora tú nos has guardado, nos has curado. Hasta ahora has sido tú, Señor, el que ha puesto su mano, Señor, de protección sobre nosotros. Y esta noche venimos, mi Dios, a presentarte la vida de nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles de salud, Señor, con esta situación del coronavirus, mi Dios. Padre, por favor, te rogamos que tú pongas tus ojos de misericordia sobre ellos. Señor, que dondequiera que ellos estén, que tu Espíritu Santo, Padre, llegue y les dé consuelo y les haga aumentar su fe, mi Dios. Que ellos sepan que tú estás ahí con ellos, Padre. Te rogamos por la familia Díaz, Juan Manuel y Merlemana Berta, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Padre. Yo te ruego, mi Dios, de que tú, Señor, sabes cómo está su salud de ellos, Padre. Yo te ruego, por favor, de que obres, de que tú pongas tu mano de poder, Señor, y de que tú restaures completamente su salud. Por favor, mi Dios. Dios, yo te ruego por su familia, por sus hijos, Padre, que por Sharon, por Arón, Señor, por sus hijas, por toda su familia, Padre. Por favor, pon tu mano de poder. Te ruego por la familia Paredes. Mi Dios, restaura completamente la salud de la hermana Lucy y te ruego por la hermana Rolando, Señor. Padre, donde quiera que él esté, Padre, en el hospital, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, esté con él. Señor, que su fe no le falte, Padre. Que él esté consciente de que tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Y por favor, te rogamos que restaures su salud, que lo hagas regresar a casa, Señor. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús, por José Luis Galloso. Señor, tú conoces lo que está pasando en la vida de este muchacho, Señor. Esa cirugía que tuvo de una arteria, creo, en su cabeza, mi Dios. Por favor, Padre, recupéralo, Señor. Haz que se recupere pronto, que salga todo bien de esto, Señor. Pero sobre todo, mi Dios, yo te ruego de que al final de todo esto él pueda ver, mi Dios, de que tú has estado ahí, de que tú estuviste siempre con él, mi Dios. Padre, que él pueda, mi Dios, si no te conoce, que él pueda abrir su corazón a ti, Señor. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Padre, de que seas tú quien hable a su corazón y que él pueda ver, mi Dios, que tu mano fue la que lo liberó de todo esto, Padre. Bendice a su mamá, Verónica, Señor, que tal vez ha estado muy angustiada con esto. Señor, obra, que no les falte su fe, que siga orando y creyendo, Señor, por la sanidad de su hijo, Padre. Te rogamos por la hermana Jocelyn, te rogamos por el hermano Junior, por el hermano Francisco, Padre. Son hermanos que siempre tenemos en oración. Por favor, mi Dios, yo te ruego que tú pongas tu mano de poder sobre ellos. Padre, que les des la fuerza, mi Dios, para que ellos sigan adelante creyendo en ti. Mi Dios, por favor, restaura su salud. Haz milagros, Padre, en sus vidas. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, mi Dios. Por favor, mi Dios, que los tratamientos que estén llevando, Padre, que hagan un efecto en sus vidas, Padre. Por favor, en su salud, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche te rogamos también, Señor, por Melissa Tapia, Señor. Por Elizabeth Cedeño, por César Albarrán, por Grecia Albarrán, por Kitia Ulloa y por Joshua Sánchez, Padre. Que en esta noche, Señor, ellos tienen el coronavirus, parece, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que, por favor, mi Dios, tú intervengas, mi Dios. Que tú pongas tu mano, Señor, que no permitas que su salud empeore, que su salud, Señor, se deteriore, Padre. Por favor, pon tu mano, Señor. Haz un milagro en esta familia, Señor, Padre. Muéstrales, muéstrales que tú estás allí. En medio de toda esta pandemia, Señor, ha sido tú, Señor, el que ha tomado el control de sus hijos, de cuidar a sus hijos. Por favor, Señor, haz un milagro, Señor. Sana sus cuerpos, Padre, por favor. Que el virus vaya menguando, Señor. Que no cause efectos graves en sus vidas, en su salud, Señor. Te lo rogamos, por favor, en el nombre de Jesús. También te rogamos, Padre, por los hermanos que han perdido un ser querido, a una amistad, a un familiar, por nuestro pastor y por su familia, Señor. Señor, Señor, que por la partida de nuestra hermana Lidia, Señor. Señor, yo te ruego que tú sigas poniendo paz en sus corazones. Sabemos, Padre, que han estado fortalecidos. Sabemos que su confianza está en ti. Pero también sabemos que son seres humanos, Padre. Y han de haber momentos de decaimiento. Han de haber momentos de recuerdos donde su corazón se entristece. Padre, yo solo te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a ellos, mi Dios, por favor. Bendícelos, mi Dios. Fortalece sus vidas. Fortalece sus familias, por favor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te lo ruego. Te ruego, Señor. Siempre reclamamos por las autoridades, Padre, de este país, como de nuestros países, mi Dios. Padre, yo te ruego, por favor, que tú pongas tu mano de poder, mi Dios, en ellos. Señor, tú sabes, tú los manejas a ellos, Padre. Tú quitas reyes y pones reyes, Padre. Señor, yo solo te ruego de que ellos hagan lo que sea de acuerdo a tu propósito. No lo que sea de acuerdo al propósito de nosotros, sino que estén alineados con tu propósito, Señor. Tú sabes por qué los pones. Tú sabes por qué los quitas. Señor, sobre todo al final, lo que tiene que pasar es lo que tu palabra dice, mi Dios. Y eso, Señor, es lo que te pedimos. Que tú los dirijas a ellos para que los propósitos tuyos, Padre, se cumplan a través de lo que tú, los hayas puesto a ser a ellos, mi Dios, por favor. Yo te ruego, Señor, que bendigas las autoridades, que los guíes, mi Dios. Padre, las autoridades, tanto como de la iglesia también, Señor, necesitamos, Padre. Las autoridades, mi Dios, gubernamentales de cada país, es necesario, Señor, que tú los guíes para que ellos puedan tratar bien a la gente, que hagan las cosas en beneficio del pueblo, Señor. Señor, pero te rogamos por las autoridades de la iglesia, de tu iglesia, Padre. Señor, mi Dios, dale sabiduría, Señor. A todo liderazgo de toda iglesia, dale sabiduría, Señor, para poder entender, Padre, tu plan, para poder hacer las cosas agradables a ti, Señor, para no dejarnos envolver por nada de lo que pueda estar pasando afuera. Que no nos desenfoquemos, mi Dios, que la prioridad eres tú, Padre. Que la prioridad, mi Dios, de nuestras iglesias siga siendo tú, Señor Jesucristo. Y por favor, te rogamos que dé sabiduría, Señor, a los pastores, a los liderazgos de las iglesias, mi Dios, para poder seguir llevando a cabo tu obra, Señor, para que tu palabra siga siendo predicada, mi Dios, por favor. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta noche te ruego por tu palabra. Mi Dios, que el tiempo que hable, Señor, que hable de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, haciéndonos ver y entender muchas cosas, Padre. Señor, necesitamos de ti, necesitamos saber de ti. Necesitamos, mi Dios, acercarnos más a ti, Padre. Y en este tiempo de la palabra, Señor, ayúdanos a estar, a poner atención. Ayúdanos, Padre, a respetar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros, mi Dios, por favor, en el nombre de Jesús, que podamos nosotros, mi Dios, hacer tu voluntad, Señor. Enséñanos, Padre, pero que en esta noche tu palabra caiga en una tierra fértil, caiga en unos corazones, Padre, que quieran dar fruto, Padre. Por favor, y ayúdanos a entenderla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esta noche, hermanos, esta noche vamos a hablar de, quiero que usted y yo, pues, podamos entrar en la palabra. Traía un tema que estuve pensando, y obviamente siempre el Señor nos guía, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Estaba prestando la atención a la palabra que el Señor, pues, nos daba, anoche a través de nuestro pastor, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, que tenemos que saber los tiempos. Y nos hablaba de que es necesario tomar, de decidir, ¿verdad? De decidir, ya no es tiempo de estar, pues, dudando, dudando de muchas cosas, lo cual es algo que es muy, en este tiempo se ha vuelto muy común, ¿verdad? Un día hablamos con nuestro pastor y le decía yo, ahorita el diablo, siempre el diablo ha atacado al pueblo de Dios, hermano. Siempre el diablo ha querido estorbar, que es lo que mejor él hace, y es lo único que él puede hacer. El diablo lo único que puede hacer es estorbar y poner mentira en nuestros corazones. Él es el padre de la mentira. Él no puede hacer absolutamente nada con su alma, hermano, el que no le sea permitido por parte de Dios. Pero estorbar sí puede, y a veces lo hace muy bien, ¿verdad? Y le decía, hablamos con el pastor, le decía, una de las cosas que más el diablo está atacando en este tiempo, en nosotros, los hijos de Dios, es nuestra fe, hermano. Ha estado atacando directamente la fe del cristiano para, pues, para hacerlo dudar, para hacerlo retirarse, para hacerlo, muchas cosas, para enfriarlo, ¿verdad? Nuestra fe ha sido atacada mucho en este tiempo, porque es cuando, en los tiempos difíciles, es cuando es difícil creer. A veces es un poco, es más fácil creer cuando las cosas están bien, cuando estamos sanos, es fácil creer de que Dios es un Dios de sanidad. Cuando tenemos trabajo y todo está bien en nuestra casa, es fácil creer de que Dios es un Dios de prosperidad y que Dios nos tiene bien. Cuando nuestras relaciones familiares, esposas, hijos, padres, está todo en orden, es fácil saber y creer de que Dios tiene el control de la familia. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas son opuestas a eso? Es cuando la fe en nosotros duda, ¿verdad? Y este tiempo el diablo lo ha usado mucho para eso, para hacernos dudar con tanta cosa, sea con una enfermedad, sea con pérdida de trabajo, sea con inseguridad, sea con, como le dijera, con situaciones migratorias, sea con tanta cosa, hermano. El diablo ha atacado la esencia del cristiano, que es la fe, ¿verdad? Y nos hace dudar. Y entonces ha sido un tiempo de mucha adversidad. Ya tenemos todo el 2020, se nos fue en eso. Todo el 2020, si algo se va a recordar 2020, va a ser ¿qué? Va a ser el coronavirus, ¿correcto? Es lo que, porque ya llevamos más de la mitad del año, solamente en puestos en esta situación, la cual ha traído también otras situaciones, ¿verdad? Que ustedes y yo sabemos. Entonces, esta noche yo quiero hablar algo, le puse el tema, enfrentando la adversidad. Enfrentando la adversidad. Pensando en todo esto que le he dicho, que le estuve hablando, es cómo enfrentamos la adversidad. Y pues, ¿qué mejor que ir al consejo de la palabra para poder hacer eso? Entonces, espero que en este tiempo, no quiero ser muy largo, hermano, la verdad que es un consejo nada más de la palabra, pero quiero que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, yo le voy a rogar, por favor, que se vaya conmigo a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 6 y 7 primero. Y luego nos vamos a saltar al 13 al 16. ¿Verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7. Espero lo tenga, no puedo escucharlo para que me diga a mí, pero espero lo tenga por ahí conmigo. Dice el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice por un poco de tiempo. Obviamente ese poco de tiempo se vuelve años, ¿verdad? En Dios un poco de tiempo se vuelve años. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí Pedro, hermano, nos está advirtiendo de que nuestra, dice, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí el señor Pedro nos advierte de que por un poco de tiempo, y le decía un poco de tiempo se puede volver años. Nuestra, 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 nuestra fe va a ser probada. Dice, para que sometida, a prueba vuestra fe. Y dice que, así como el oro, aunque es perecedero, es probado en fuego. Entonces, si el oro que es perecedero es probado en fuego, cuánto más nuestra fe que no es perecedera. Porque nuestra fe no va a perecer, hermano. Siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a seguir al señor Jesús, lo que nos pega al señor Jesús es nuestra fe. Porque por fe hemos creído en él. Entonces, nuestra fe no va a ser perecedera. Pero eso significa que si el oro que es perecedero es probado a través del fuego, nuestra fe también va a ser probada. Y por eso le explicaba lo que le explicaba al principio. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermano, nuestra fe ha sido probada. Nuestra fe, hermano, por una u otra razón. Sea por una situación propia, sea por una situación de familia, sea por una situación, hermano, de un hermano de la iglesia. Muchos de nosotros, gracias a Dios, no nos hemos enfermado con todo esto desde que comenzó, desde marzo. Pero ¿por cuántos hermanos no hemos tenido que orar? ¿Por cuántos hermanos no hemos tenido que estar ahí? ¿Por qué? Porque eso nos une en fe. Porque ese dolor, esa situación del hermano también es nuestra. Pero la fe de nosotros ha sido probada a través de la situación del hermano, a través de ese familiar. Nuestra fe ha sido probada. Nos aflige, nos aflige el corazón ver la situación de hermanos, ver que hemos perdido hermanos. Que se nos adelantaron a la presencia del Señor. Eso nos duele. Porque dejamos de vernos y luego por un tiempo y cuando regresamos a la casa de Dios, ya no estaban con nosotros. Eso decía, hablamos ayer con Kenia y me decía, ya no vamos a volver a ver a la hermana Lidia. Porque usted comienza a acordarse de los hermanos, de cómo cuando usted los miraba en iglesia, ya sabía dónde se sentaban. Entonces, a usted le trae un recuerdo eso. Y ya no los vamos a volver a ver con nosotros. Obviamente, un día les vamos a ver allá en el cielo. Un día vamos a estar con ellos otra vez. Usted y yo lo sabemos. Pero como sea, queda aquí en nosotros un vacío al hermano Mario. Cuando lo recordamos, todo eso, decimos, no lo volvimos a ver. ¿Verdad? Y a veces no. Eso que nos sirva para meditar, hermanos. Porque a veces, aún como hermanos dentro de la iglesia, hay muchas personas que se gasta más el tiempo viendo las cosas que nos separan, viendo las cosas negativas de las personas, viendo las cosas que no nos unen, viendo tanta cosa, hermanos, que a veces aún en pleito posiblemente dentro de la iglesia. Esta cosa no tiene que ser meditar, porque tal vez un domingo nos vamos a ver, pero el siguiente domingo no nos vamos a ver. El siguiente domingo no vamos a ver. Por una u otra razón, uno de los dos puede partir. Y tenemos que meditar en estas cosas. Y no dejar que sea lo que nos rodee, la adversidad, que es lo que vamos a hablar, que nos rodea, que determine nuestras acciones, porque de eso es lo que voy a hablar. No, sino que sea nuestra fe en el Señor Jesús, que sea lo que hemos creído. Porque si su hermano o su hermana está ahí en la iglesia con usted, es porque de una u otra forma tiene fe de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que él quiere también ser parte del cuerpo del Señor. Aunque a veces hay diferencias entre nosotros, de unos a otros hay diferentes caracteres, hay diferentes formas de pensar, hay tantas cosas. Pero la esencia, hermano, de estar ahí es el Señor Jesús. Y tenemos que meditar en eso, ¿verdad? Entonces, Pedro nos advirtió y dijo, van a ser afligidos por un poco de tiempo. No va a ser eterno. No va a ser para siempre. Va a ser hasta que partamos con el Señor o hasta que el Señor venga por su iglesia. Pero la iglesia constantemente ha estado siendo afligida por el diablo, por el enemigo. Pero aquí lo dice Pedro, es por un poco de tiempo. Entonces, nos advirtió eso. ¿Para qué? Para que nuestra fe fuera probada. Ahora váyase conmigo al versículo 13, por favor. Vaya conmigo al versículo 13. Después de que Pedro habló en todo el capítulo, del 1 al 12, ¿verdad? Donde nos habla, si usted lee todo el capítulo, va a ver cómo nos habla acerca de la salvación. Nos habla de las bendiciones que hay en estar en Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora en el 13, dice, por tanto, después de que él habló de que iba a venir el afligimiento a la iglesia, a nosotros. Dice en el 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro nos ha presentado una gran cantidad de bendiciones espirituales desde el versículo 1 al 12. En este versículo 13, Pedro comenzará a mostrarnos cómo debemos responder a estas verdades, a todas esas cosas que vamos a pasar. La salvación que Dios nos ha dado requiere una respuesta de nosotros. El Señor nos ha dado todo lo suficiente para enfrentar la adversidad. Ahora es nuestro deber hacerlo con fe y santidad. Aquí Pedro le dice, después de que dijo todo, de que íbamos a pasar afligidos, de que íbamos a enfrentar esta cosa, de que iba a venir adversidad a nuestras vidas. De que iban a venir cosas que se iban a oponer de diferente índole, hermano, que se iban a oponer a nuestra fe en Jesucristo, a buscar al Señor, a tener fe de que eres el que él es el dueño de todas las cosas, que él es el dueño de nuestras vidas. Digo, eso va a venir, pero le dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Aquí le da dos cosas fundamentales. Pedro le dice a ese pueblo en ese momento, le dice ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento. Y el otro es, le dice sed sobrios. Pedro le dice, ¿para qué? Dice, y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una vida con entendimiento. Lo primero que le dice es ceñir vuestros, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Y esa es la primera que vamos a ver. Una vida con entendimiento. Para nosotros, hermano, poder enfrentar todas las adversidades que se presentan en la actualidad y que siempre se han presentado. Ahorita es esta la adversidad, lo que está pasando, pero siempre ha habido adversidad para la iglesia. Para nosotros tenemos que tener una vida con entendimiento. Tenemos que vivir una vida con entendimiento, hermano. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de la palabra de Dios. Entendimiento de nuestra fe en Jesucristo. Entendimiento, hermano, de que si nosotros estamos en Jesús, no todas las cosas que le pasan al mundo se aplican a nosotros. Pero tenemos que tener entendimiento con eso. ¿Por qué? Porque si no, hermano, por eso es que muchos de nosotros, cuando llega la adversidad, cuando llega la situación difícil, es que somos movidos. Somos movidos de la situación espiritual que estamos teniendo en ese momento. Somos movidos, hermano, a tomar decisiones muy repentinas. Como lo explicaba nuestro pastor anoche, no tomamos decisiones, no decidimos de una vez, estamos variando entre una y otra cosa. Y no solamente eso. Muchas veces decidimos no en base a los principios que están establecidos en la palabra de Dios, de los cuales necesitamos tener el entendimiento. sino que actuamos, tomamos decisiones basados, aunque estamos dentro de la iglesia, y decimos llamarnos hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, muchas veces las decisiones las tomamos basados en principios del mundo. No en los principios de la palabra. Y por eso las situaciones no mejoran, empeoran, porque llega la adversidad, y como no tenemos una vida de entendimiento de que lo que está pasando afuera puede llegar muy cerca de usted, puede llegar muy cerca, pero si no es la voluntad de Dios, eso que puede llegar lo más cerca posible, pero no le va a tocar. Para eso usted necesita tener el entendimiento, hermano, de que eso por muy cerca que llegue, no puede ir más largo de lo que Dios le permita llegar en su vida. Pero si no tenemos ese entendimiento, no tenemos esa convicción de eso, cuando apenas comenzamos a ver el viento, apenas comenzamos a escuchar la bulla del viento, ya estamos actuando. ¿Por qué? Porque no estamos seguros, lo sabemos, pero no tenemos el entendimiento verdadero de que el Señor está en la barca. De que por muy fuerte que el viento esté sonando, de que por muy cerca que se vea que viene la tormenta. Mientras el Señor Jesús esté en la barca, hermano, usted tranquilo. Y yo sé que es difícil, yo no le estoy diciendo que es algo fácil, por eso le estoy explicando con la palabra, para que nos ayude a entenderlo más, para que nos ayude a entenderlo, y nosotros no podamos entrar en el pánico que entra toda la gente que no conoce a Dios. Que no cometamos el error de tomar decisiones arrebatadas, como las personas que no tienen el entendimiento acerca de Dios. Por eso es importante que lo hablemos, ¿por qué? Porque son tiempos de adversidad. Entonces dice aquí, el significado de ceñir los lomos, que es la primera porción del versículo 13, que fue lo que le dijo Pedro, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La expresión ceñir los lomos tiene que ver con algo que se hacía con la vestimenta en aquellos tiempos. Por eso es un poco extraña y difícil de entender para nosotros, porque nuestra vestimenta no es igual a la de esos tiempos. En aquellos tiempos se usaba un vestido que cubría todo el cuerpo y arrastraba un poco por el suelo. Y eso hacía que cosas como caminar y correr fuese un poco difícil por la vestimenta que se usaba. Las personas entonces necesitaban tomar sus vestidos y subirlos un poco para poder caminar o correr. A esa acción se le llamaba ceñir lomos. Ceñir los lomos significa preparar tu vestimenta para poder caminar, emprender un viaje, para poder correr. Ceñir los lomos significa prepararte para hacer algo. Cuando un judío o una persona de aquella época decía que debía de ceñir tus lomos, quería decir que deberías prepararte para hacer algo. Entonces, por eso cuando Pedro le dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos era prepárense. En Job 38.3 hay un ejemplo. Se usa esta expresión de esta manera. Dice, ciñe, si quieres búsquelo conmigo, Job, capítulo 38, versículo 33. Le dice, ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. Aquí Dios le manda a Job a preparar su corazón y su mente porque le iba a hacer unas preguntas. Le dice, ciñe tus lomos y yo te preguntaré. Le dijo, prepárate. Acuérdese que ceñir los lomos era prepararse para correr, prepararse para caminar, prepararse para avanzar. Era una acción que se hacían por los vestidos que usaban. No podían caminar, no podían correr. Entonces, le decían, ciñe tus lomos, era levantar el vestido para poder ejecutar esa acción. Entonces, el propósito de ceñir los lomos. ¿Cuál era el propósito, ceñir los lomos? Anteriormente las personas debían ceñir los lomos de su vestimenta. Pero según Pedro, nosotros debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, que fue lo que le dije. Como quien dice, todo esto que les dije que va a venir, la aflicción va a venir, la adversidad va a venir por un corto tiempo, pero va a venir. Y en el versículo 13 le dice, ceñir sus lomos. Aquí le dice Pedro, le dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pero, ¿nuestro entendimiento de qué? En el contexto, Pedro acaba de hablar de las grandes verdades del evangelio. Por eso, el apóstol nos manda a preparar nuestro entendimiento del evangelio. ¿Y para qué debemos preparar nuestro entendimiento? Según todo lo que persigue, es para que podamos vivir una vida cristiana en un mundo de sufrimiento y persecuciones. Es fácil dejarnos llevar por pensamientos errados mientras enfrentamos diferentes situaciones en nuestras vidas. Lo que dice Pedro es que nosotros debemos ser personas entendidas en la verdad de Dios. Debemos conocerla, entenderla y manejarla bien para que podamos aplicarla en las diferentes situaciones en las que nos encontramos. Por eso fue que Pedro le dijo, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Porque nosotros, hermano, en este tiempo de dificultades, en estos tiempos de adversidad, nosotros tenemos que, debemos conocer, entender y manejar la verdad de Dios. Para que la podamos aplicar a todas las diferentes situaciones. Hermano, ¿cuál es la situación que usted está viviendo, que yo estoy viviendo? Son situaciones diferentes. En cada familia las situaciones son diferentes, pero ¿sabe qué? La verdad es la misma. Somos hijos de Dios. Las situaciones podrán variar, hermano. Las situaciones podrán ser diferentes. Esa situación que usted está pasando ahorita, en la cual usted necesita ceñir sus lomos de su entendimiento. En la cual, hermano, yo sé que es difícil, más que todo, porque hemos visto, hemos visto muerte. Hemos visto muerte en medio de nosotros. Entonces, eso hace más difícil. Pero el hecho de que hayamos dicho, que hayamos visto muerte, hermano, en personas que hemos amado o que amamos, no significa de que Dios no sigue siendo el Dios sanador, que es la verdad que está en la palabra. El hecho, hermano, de que usted y yo, o algunos hermanos, hayan perdido los trabajos, no significa ni le quitan la más mínima verdad a la palabra de que Dios sigue siendo nuestro proveedor, de que Él ha sido siempre nuestro proveedor. Pero como seres humanos, hermano, nos preocupamos, nos afligimos. Y empezamos a escuchar noticias y empezamos a ver tanta cosa en la televisión, en la internet, que lo que hace es que aumenta. Aumenta esa preocupación, aumenta esa duda, aumenta todo eso. ¿Por qué? Porque, hermano, el mundo así se mueve. El diablo tiene al mundo sometido bajo todas estas cosas. Y por eso es importante que nosotros, hermano, en esta noche, que yo le estoy explicando esto, ceñamos los lomos de nuestro entendimiento. En nuestro entendimiento de la palabra, de la verdad de la palabra, nosotros no nos regimos por la verdad del mundo. Nosotros nos regimos por la verdad de la palabra. Y si hemos visto muerte en personas cercanas que hemos amado, no significa, hermano, que la verdad de la palabra cambió, de que Dios sigue siendo nuestro sanador. O sea, si usted está enfermo en este momento, yo sé que si usted piensa en las personas que se han fallecido, entra duda. Y dice uno, bueno, sí, yo sé que me van a hablar y han orado por mí, y que Dios es un Dios sanador, pero es que dudo porque la hermana o el hermano no está, se murió. Hermano, es cierto, pero ¿sabe qué? Pero la verdad de la palabra sigue siendo la misma. Dios es su Dios sanador. Y lo hemos visto. ¿Por qué? Porque no, la mayoría se han sanado. La mayoría de hermanos en las cuales se ha orado por ellos, en las cuales, hermano, se han caído enfermos por esta enfermedad o por alguna u otra enfermedad, hermano, han sido sanados y Dios los ha sacado. Porque eso es la verdad de la palabra. Dios sigue siendo nuestro sanador. Dios sigue siendo nuestro proveedor. Dios sigue siendo Dios, hermano. No importa la circunstancia. No importa que los pensamientos no nos lleven a equivocarnos y a ignorar eso. Por eso tenemos que llenarnos de entendimiento, saber. No solamente escucharlo en la prédica. No solamente estar escuchando la prédica cada vez que se enseña la palabra. Usted transforme esa prédica, esa información que se le da, usted transformela en entendimiento para usted y agarre ese desentendimiento y que eso cree una convicción en usted de que la palabra es verdadera y eso es lo que la palabra dice que va a pasar. Entonces, es la importancia de seguir nuestros lomos. Esa es la importancia de tener una vida con entendimiento. Ahora, número dos. ¿Qué dijimos que decía el versículo 13? El primero fue ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Ya lo vimos. Eso significa tener una vida con entendimiento. Prepararnos. Ceñir los lomos era prepararse para correr, prepararse para avanzar, prepararse para caminar. Pero aquí Pedro le dice, preparen su entendimiento, porque la aflicción va a llegar. Las situaciones, la adversidad va a llegar. Le dijo, pero preparen su entendimiento. Cuando le dijo, ceñan los lomos de vuestro entendimiento, le dijo, preparen su entendimiento, porque esto va a llegar. Ahora, el número dos es una vida con control. Y lo vemos en la segunda parte, que le dice, después de que le dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, le dice, sed sobrios. Sed sobrios fue la segunda clave que Pedro le dio, después de que le dijo que ceñieran sus lomos de entendimiento. Le dijo ser sobrios. Entonces, yo ponía aquí, eso es tener una vida con control. Tener una vida de entendimiento, y luego tener una vida con control. El significado de ser sobrios. Ser sobrio es sinónimo de tener dominio propio. Una persona sobria es una persona que no es controlada por el vino, ni por el alcohol, ni por ninguna otra sustancia. Es una persona que es dueña de sus acciones en sí mismo. No es controlado por ninguna otra cosa. Cuando esto es aplicado al carácter, se refiere a una persona que no es llevada por nada, ni externamente, ni internamente. Externamente no permite que las situaciones lo hagan actuar mal, o que se desvíe. Internamente no deja que sus ansiedades, ni sus angustias, ni sus sentimientos lo dominen. Él es dominado por su propio carácter, porque él no es una persona sobria, es una persona que tiene dominio propio. Ser sobrio no significa que la persona no tenga malos deseos, ni sienta ansiedades, ni se amargue, o sienta ira. Eso es imposible. Una persona sobria se refiere a una persona que, aunque siente todas esas cosas, no lo hace. Por ejemplo, veamos al Señor Jesús antes de morir. Sabía lo que venía, era terrible. Su corazón estaba muy angustiado hasta la muerte. Tanto que pidió al Señor que pasara de él esa copa. Pero la diferencia es que le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es la gran demostración de sobriedad. Aunque sintió angustia, no se dejó dominar por ella, sino que se sometió a la voluntad de Dios. Eso es ser una persona sobria. Cuando le dijo, Pedro le dijo, después de que le dijo, señir vuestros lomos del entendimiento, le dijo, ser sobrios. Ustedes también van a necesitar ser sobrios para ustedes poder vencer en la adversidad. Hermano, usted y yo necesitamos ser sobrios para poder vencer en la adversidad. Necesitamos tener una vida controlada, pero le dice, una vida con control. Una vida con dominio propio. Una vida, hermano, en la cual no sea lo que veamos. Ya dijimos que ser sobrio significa no dejarse manejar por ninguna. Obviamente, usted nos explica que es una persona que no es manejada por el alcohol ni por alguna sustancia. Igual nosotros, ser sobrio significa no nos dejemos manejar ni dirigir, ni nuestras acciones deberían de tomarse basado en la situación que nos rodea, basados en la angustia que tengamos, basados en las preocupaciones que tengamos, basados en los temores que tengamos. No, hermano. Nosotros necesitamos ser sobrios para poder nosotros vencer en este tiempo de la adversidad. Pero imagínese entonces una persona que no tenga entendimiento de lo que es en Dios y de que tampoco tenga dominio propio, hermano, ¿a dónde nos va a llevar? Y eso es lo que yo, hermano, le vengo por eso a hablar es con la palabra. Porque nosotros somos llamados a vivir esa palabra. Mírense acá. ¿Cómo ser sobrios en nuestra época? Todos nosotros vivimos situaciones que verdaderamente hacen que perdamos el control. Un jefe insoportable, un hijo desobediente, un esposo que se comporta como un niño, una esposa rencillosa, hermanos que les gusta estar provocando siempre a pleito. En la iglesia no hay, yo sé que no hay, nomás lo escribí acá. Una situación económica desfavorable y todos en alguna vez y quizás en este momento se ha dejado dominar por lo que siente. ¿Qué haces cuando las cosas salen desfavorablemente? ¿Te afanas o confías en Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondes al pecado de los demás? ¿La ira te controla o te refrenas tu enojo y hablas con mansedumbre y templanza y buscas las soluciones a los problemas? ¿Cómo actúas cuando las cosas salen como no? Las cosas no salen como las planeaste. ¿Tomas decisiones apresuradas o te sientas a meditar y tomas las decisiones correctas? ¿Cómo actuamos, hermano? El ser sobrio es lo que va a ser la diferencia en cada una de estas cosas que yo le mencioné. El pastor nos lo decía anoche y aquí lo dice también. ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Apresuradas o te sientas a meditar y tomas las decisiones correctas? Él decía si usted va a tomar a comprar una casa, si usted se va a mover a un lado, decía tome una decisión. ¿Cuál es su fuente de información? ¿Cuál es lo que está detrás de esa decisión? ¿Qué lo llevó a usted a tomar esa decisión? ¿Cómo lo manejó? ¿Con sobriedad? ¿Con dominio propio? ¿Consciente que era la mejor decisión? ¿Consciente que esa es la decisión que Dios va a respaldar? ¿Cómo nos manejamos cuando las cosas no están a nuestro favor? En los ejemplos que le mencioné, ¿cómo manejamos estas cosas? Cuando hay diferentes situaciones dentro aún de los hermanos de la iglesia. Cuando usted tiene un jefe en su trabajo o un compañero de trabajo que le hace la vida de cuadritos todos los días, ¿reacciona como él? ¿Usted se mantiene sobrio? ¿Usted no se deja manejar por lo que le está rodeando? ¿Lo está rodeando una situación de enojo? ¿Lo está rodeando una situación de preocupación? ¿Lo está rodeando una situación de pleito? ¿Lo está rodeando una situación de temor? Hermano, ahorita el mundo está rodeado de un montón de cosas y nosotros vivimos aquí. Por lo tanto, nosotros también estamos rodeados de eso. ¿De qué están rodeados nuestros hijos, hermanos, en las escuelas afuera? ¿Cómo nosotros, qué tanto nuestros hijos ven en nosotros dominio propio? ¿Qué tanto nuestros hijos ven en nosotros sobriedad para enfrentar las situaciones que están pasando? ¿O nos ven en nuestras casas por las situaciones familiares que hay, por las preocupaciones, por la necesidad de un trabajo? ¿Cómo nos ven a actuar a nosotros? ¿Nos ven a actuar sobriamente? ¿Nos ven buscar un lugar para decirle al Señor y hablar con el Señor y decirle, Señor, tú conoces la situación, estoy preocupado? Pero sus hijos no ven acciones basadas en esa preocupación, porque no lo oyen a usted gritar, no lo oyen a usted tener pleito con su esposa, con su esposo, porque no hay esto, porque no hay lo otro, sino que ven sobriedad y dicen, sabemos que hay necesidad, sabemos que hay un problema, sabemos que papá perdió el trabajo, que mamá perdió el trabajo, sabemos que hay una situación de preocupación en la familia, pero nuestros padres no los vemos que están actuando en base a esa preocupación, sino que los vemos que buscan a Dios y están tranquilos, están quietos, como dice el Señor. Esos son acciones de sobriedad, hermano, porque dicen, hay una situación que los debería tener ellos actuando de esta forma, pero no están actuando de esta forma, están actuando de otra forma. Cuando esa persona del trabajo, usted lo trata de la forma en que lo trate y usted tranquilo y no se defiende y no pelea con él, al contrario, le habla bien, él no lo saluda en la mañana, pero usted pasa por donde él y dice, buenos días, ¿cómo estás? ¿O qué hace? Pues no me saluda, tampoco lo saludo. Si no me habla, no le hablo. Si me dice algo, le contesto. ¿Son acciones esas de un hijo de Dios que está actuando sobriamente, basado en el versículo que le leí? Y la última parte que quiero tocar es los hijos puntos que fue algo que no enseñé el domingo pasado que lo quería tocar es cuando nosotros somos, la adversidad nos mete a presión. Cuando una adversidad nos mete a presión, hermano, ¿qué es lo que en nosotros es visto? ¿Cómo se refleja nuestra personalidad? ¿Cómo actúa nuestro carácter? ¿Cómo hacemos cuando somos metidos esa presión? Y yo ponía aquí esto se manifiesta de tres, de seis formas. Nuestro carácter, la personalidad que tenemos, lo que somos, se manifiesta de seis formas, cinco, de seis formas. En los pensamientos, en los valores, en las motivaciones, en las actitudes, en los sentimientos, y en las acciones. Hermano, cuando usted y yo estamos en una adversidad, se va a manifestar en estas cosas, se va a manifestar cómo nosotros estamos actuando. ¿Qué verdaderamente nosotros somos hijos de Dios y actuamos como hijos de Dios? En los pensamientos. Es cuando un individuo tiene malos pensamientos y medita en ellos. Proverbios 23, 7. Si quiere, búsquelo rapidito conmigo, porque no quiero, quiero rapidito explicarlos. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermano, cuando nosotros, ¿cuáles son los pensamientos suyos y los míos cuando estamos en una adversidad? Si es una adversidad que alguien nos está provocando a enojo, ¿cuáles son los pensamientos? ¿De pleito? ¿De ir y responderle de la misma forma? ¿De ir y atacar las cosas con violencia? ¿O con la paz de Jesucristo de resolver la situación? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Porque dice cuál es su pensamiento tal es él. Y la adversidad, hermano, independientemente de cuál sea, lo va a llevar a eso. ¿Cuál es su pensamiento en la adversidad si llega una adversidad de falta de economía, de falta de dinero? ¿Cuál es su pensamiento? ¿De desánimo? ¿De decepción? ¿De depresión? ¿Cuáles son sus pensamientos? O usted se levanta en la mañana, hermano, y sabe que no hay y dice Jehová Dios, Jehováquito, sea el nombre de Dios. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que alimentamos? El dos. Te dije, se lo va rapidito porque no me quiero alejar. En los valores. Lo podemos definir como algo que hacemos en forma constante y está basado en los principios de la palabra. Es actuar de acuerdo a nuestras creencias y a lo que somos interiormente. Los valores, hermano, son aquellos que nos llevan a actuar como somos interiormente. No se puede fingir. Porque sus valores usted los lleva por dentro. ¿Cómo usted pone sus valores a prueba cuando usted está en una adversidad? como Judas? Mire, Lucas 22, 3 al 5. Entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote que pertenecía al número de los 12 y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron a él darle dinero. Si dice Satanás entró en Judas, ¿sabe qué? Yo pienso que Satanás los vio a todos. Que Satanás los estudió a todos. Pero ¿sabe en quién vio debilidad de valores? En Judas. Porque acuérdense que los valores son internamente. Yo creo que los vio a todos, pero en Judas fue donde él vio. Dijo, este por plata lo vende. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Por cuánta plata estamos nosotros dispuestos a tirar los valores que tenemos en Jesús? ¿Qué adversidad lo va a llevar a usted a tirar sus valores? ¿Una adversidad de economía lo va a llevar a transear, a hacer cosas que no debe, a alterar cosas que no debe? ¿Por cuánto? Porque acuérdese, le dije, en el pensamiento, ahora en los valores, es donde nuestro carácter se manifiesta, cómo somos, quiénes somos. Esa adversidad te va a meter a esa presión. Tres, las motivaciones. Lo que nos motiva a ejecutar lo que hacemos nace del carácter. Si la motivación es incorrecta, refleja quiénes somos por dentro. Colosenses 3.17. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. la adversidad que tú y yo estemos pasando, hermano, ¿qué nos motiva a hacer? Dice que lo que nosotros, lo que nos motiva a hacer eso, eso es lo que somos por dentro, eso nace de nuestro carácter. En la adversidad, hermano, es cuando nuestro carácter es formado, de perdón, es cuando nuestro carácter es probado. ¿Qué somos motivaciones? Dice, y hacerlo todo en el nombre de Jesús. Cuando estamos en la adversidad y nos agarra una renegadera y empezamos a renegar por todo y hacer complaint por todo, ¿podemos glorificar a Dios con eso? Cuando hay muchas situaciones, hermano, hay dos tipos de personas, yo hablaba con un hermano hace rato, y le decía, hay dos tipos de personas, las personas que solamente reniegan por todo y las personas que buscan soluciones a todo. ¿a cuál de esos dos tipos de personas queremos pertenecer nosotros? Hay un grupo de personas, hermano, y eso lo va a ver en toda, en toda, en todo lugar donde hay un grupo de personas, un trabajo, la iglesia, un club social, donde usted vaya y hay un grupo de personas, usted va a ver que hay gente que solamente reniega y reniega y reniega por todo, por todo, pero en ningún momento ha querido ser parte de las soluciones con lo cual está renegando. Y sin embargo, hay otro grupo de personas que no reniega por todo, sino que siempre está dispuesto a ser parte de las soluciones de esas situaciones y dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo podemos sacar esto adelante? ¿Cómo podemos cambiarlo? Entiendo que hay un problema y entiendo y estoy en desacuerdo con lo que está pasando y no me gusta cómo están haciendo las cosas, ok, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Aquí estoy yo dispuesto a que avancemos en esto, a que cambiemos la situación. Hermano, qué bueno sería hacer solamente que todos fuéramos parte de eso, pero las motivaciones son diferentes. ¿Qué es lo que te motiva a hacer la adversidad que estás pasando? ¿A renegar? ¿A decepcionarte? ¿A irte de la iglesia? ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias, hermano? No solo de la nuestra, de otros lados. ¿Qué los motivó? ¿Por qué? Porque esta adversidad vino a poner a prueba su carácter. Cuatro, las actitudes. Estas nacen del carácter. Una actitud negativa o positiva es contagiosa. Colosenses 3.13 Soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Las actitudes. ¿Qué ha pasado con toda esta adversidad que ha venido? ¿Cuál es la actitud que hay en casa? ¿De pleito? ¿De gritos? Se nos olvida se nos olvida de que en medio de la actitud no estamos siendo sobrios. No estamos llevando una vida con entendimiento y se nos olvida que somos hijos de Dios porque le hemos prestado más atención a todo lo que está pasando a nuestro alrededor que a la verdad de la palabra de Dios. y ahora estamos atacándonos unos a otros. Matrimonios separándose, divorciándose, porque esta presión de esta adversidad vino a poner a prueba su relación, vino a poner a prueba el carácter de ambos y se abrieron las actitudes verdaderas y esas actitudes de pleito, de enojo. No basadas en el perdón, en decir, no, 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 no peleemos, que no sea esto lo que nos traiga esto. Nos tenemos que perdonarnos a nosotros entre hermanos de la iglesia. Qué bueno que hay hermanos que hemos estado ayudando a otros unos a otros. Se da cuenta de una necesidad, dice, ¿cómo podemos ayudar? Otros, pero no todos son hermanos los que hacen eso. Es un grupo pequeño de hermanos y lo cual, gloria a Dios por todo. Pero si pensamos como iglesia, hermano, como la cantidad de personas que somos como iglesia, las cosas deberían de funcionar de una forma diferente. Y damos gracias, siempre el pastor agradece, nosotros le agradecemos a todos los que están sirviendo en nuestra iglesia, sea los que están sirviendo físicamente en los cultos de los domingos, como los que están sirviendo virtualmente a través de este medio, enseñando la palabra, con niños, con jóvenes, con todos, hermanos, discipuladores haciendo su trabajo, todos los que están sirviendo en la obra. hay gente que usted y yo no vemos que está sirviendo, pero lo están haciendo. Hay gente que está llegando a visitar gente que usted y yo no lo vemos, pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque sus motivaciones están correctas. En medio de esta situación, en medio de esta adversidad, la motivación correcta es ¿qué hago yo para ayudar a otro? Esa es la motivación correcta. Tendría que ser la motivación correcta de nosotros. cinco, los sentimientos. Deme cinco minutos más, hermano, por favor. Los expresamos a través de nuestro carácter. Algunas veces tenemos malos sentimientos hacia otros. Primera de Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Cuáles fueron los sentimientos de Saúl en ese momento? Cuando vio al pueblo triste. Sus pensamientos fueron los correctos y le digo, no, 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 no se desaliente nadie. Yo voy y me enfrento con este gigante. ¿Dónde están esos David en esta temporada? Hay muchos, hermano, la verdad, le digo. La verdad, le digo, yo hablo con muchos, todos sabemos y conocemos de gente que está yendo a lugares que está trabajando. Esos son los valientes que le están diciendo a gente, no se desaliente, hermano. Usted y yo lo podemos hacer, hermano, con un mensaje de texto, con una llamada. Hermano, para servirle a Dios no tiene que ser detrás de una cámara, no tiene que ser con un micrófono en la mano, hermano, eso es solamente lo que nos toca hacer a algunos, pero esa no es la única forma de servir a Dios. Todos somos siervos de Jesucristo y hay diferente cantidad de formas de servir al Señor. con pensamientos correctos, echándole una llamada al hermano. Dice, hermano, yo sé que está en la misma situación mía, no está yendo a la iglesia porque está enfermo. Llámense entre ustedes, crean fe entre ustedes, que sean los pensamientos correctos, porque tal vez esa llamada suya de una persona que está en la misma situación que la otra persona va a crear más impacto que una llamada de uno de nosotros porque dice, pues al hermano se le hace fácil decirme que tenga fe y que crea porque él está bien, él está trabajando, él está fuera, yo estoy aquí en una cama enfermo. Pero, ¿qué pasa cuando otra persona que está en la misma situación le hace esa llamada y le inyecta una fuerza, hermano, porque ya no es otra persona que está fuera bien, es otra persona que está con usted y le dice, creamos hermano, sigamos adelante, yo sé que un día vamos a estar otra vez en la casa de nuestro padre adorando al Señor, sirvamos al Señor con los pensamientos correctos. Seis, las acciones. El carácter se refleja por nuestras acciones hacia Dios y hacia los demás, no solamente hacia Dios, sino hacia Dios y hacia los demás. y ahí voy a parar. Nuestras acciones tienen que ser, hermano, las correctas acciones para Dios y hacia los demás en medio de la adversidad. En medio de la adversidad nuestras acciones hacia Dios tienen que ser las correctas. Darle adoración, buscarle, buscarle, hermano, siempre al Señor. No importa lo que esté rodeando la adversidad que sea, llenémonos, preparemos nuestro entendimiento, ciñamos nuestros lomos de entendimiento y seamos sobrios. Y quiero cerrar con este capítulo, con esta cita bíblica. Salmos 45, 7. Salmos 45, 7. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, tu Dios, por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermano, aborrezcamos la iniquidad y amemos la justicia. en medio de toda esta adversidad que hay, hermanos, aborrezcamos la iniquidad, aborrezcamos el pecado, aborrezcamos lo que el mundo quiera meter en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Llamemos la justicia de Dios. Y ceñamos nuestros lomos de entendimiento para tener vidas entendidas y seamos sobrios para tener una vida con dominio propio, una vida con control. Cierre sus ojos, hermano. Yo espero que esta palabra que le he dado en este rato la siga meditando, hermano. Y que esta adversidad que está poniendo a prueba nuestros caracteres, que está poniendo a prueba nuestras personalidades, que está poniendo a prueba tantas cosas, hermano. Que no sea eso lo que gane, sino que sea la justicia de Dios que gane. Vamos a orar, hermano. Por favor. Por favor, oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú siempre traes algo para nosotros. Siempre, Señor, tu palabra no regresa vacía. Y yo te ruego que tú pongas esta palabra en el lugar correcto, en el corazón de cada hermano, como en mi corazón, Señor. Ayúdanos a meditarla. Señor, sabemos que van a venir tiempos difíciles, tiempos de aflicción. Señor, pero sabemos que esto es temporal. Sabemos que es por poco tiempo porque tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a sobrepasar este tiempo, todas estas dificultades. Ayúdanos a ceñir nuestros lomos con entendimiento. Ayúdanos a ser sobrios, a esperar en ti, Señor. Por favor, para que podamos vencer todo esto, Padre. y un día te veremos, mi Dios. Un día te veremos, Padre, y todo esto acabará, Padre. Pero por favor, ayúdanos a salir victoriosos de todo esto, Padre. Bendice a mis hermanos, mi Dios. Bendice los servicios de mañana, Padre. Glorifícate. Que tu presencia, Señor, descienda en esa casa y que toque nuestros corazones. Que nos inunde, Padre, que nos cautive nuestro corazón. Que en que sea por ese tiempo, Señor, nos olvidemos de todo lo que está pasando afuera. De toda la adversidad que hay afuera, Señor. Y que tengamos el dominio propio para entrar en tu presencia, Padre. Señor, gracias te doy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el grupo 1 y 2. Y luego el siguiente domingo con el grupo 3 y 4. Y con los hermanos que no nos hemos podido ver porque no han llegado a la iglesia todavía. Hay algunos espacios, hermanos, en el grupo 2 y el 4, que son los grupos de la tarde. Si usted está interesado, hermano, en querer regresar a la iglesia, por favor, llámeme. Llámeme. Yo voy a buscar la forma de encontrarle un espacio. Le digo, ahorita solo hay espacios en las tardes. Hay unos espacios todavía y todavía podemos ponerle allí. Queremos verle. Queremos verle que regrese. Han habido muchos de los hermanos mayores que han regresado y ha sido una alegría tremenda tenerlos con nosotros y estar ahí. Pero sé que hay otros que todavía no han regresado. Por favor, llámeme. Llenamos el formulario juntos. Me lo lleva allá, como sea, pero queremos verle. Y si usted también quiere asistir al domingo, un domingo que a usted no le toca, llámeme. Si hay espacio, hermano, yo le consigo un espacio para que llegue. pero nos agrada ver la casa de Dios llena alabando al Señor. ¿Verdad? Por favor, no deje de congregarse. Si usted está en un grupo, hermano, por favor, llegue. No pierda ese espacio. No pierda esa oportunidad y esa bendición de ir a orar al Señor, hermano. Que lo estamos haciendo cada 15 días ahorita. Uno debería estar desesperado por llegar a la casa de Dios, hermano. Orar al Padre. Así que por favor, llámeme. Y siempre le digo, si no puede ir por alguna u otra razón, ahora he tenido varias llamadas de hermanos que no podrán llegar mañana. Hermano, avísenme, por favor. Entendemos todo eso, pero lo que no entiendo es que gente haya apartado su espacio y que tenga tres domingos de no ir. Eso significa 45 días, hermano. Eso yo creo que es mejor cederle el espacio a otra persona que esté necesitada de ir a la casa de Dios. ¿Verdad? Entonces, por favor, se lo suplico, mantengámonos trabajando en esto de los grupos. Pase buenas noches y que Dios les bendiga a todos, hermano. Gracias. 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 Gracias.